...2012 y en este momento regresan a nuestro panel los especialistas Octavio Elizondo, muchísimas gracias. Al contrario, Silvia. Constantino Jiménez, muchísimas gracias. Gracias. De la mano de ustedes vamos a analizar la siguiente historia que nos muestra en esta ocasión nuestro corresponsal Ricardo Gómez. A ti te saludamos con muchísimo gusto. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Te saludo desde la Ciudad de México y te comento que visitamos un lugar donde han aparecido algunas imágenes muy peculiares. Algunas personas las consideran como simple coincidencia, pero muchas otras las consideran como una señal divina. Vamos a ver esta nota. Hoy me encuentro en Santa Cruz, Atoyac, un pueblo de gran fervor religioso, en donde se han dado algunas manifestaciones divinas. Esta es una de ellas. Cuentan los habitantes del pueblo que un día en este lugar se desató una gran tormenta, en la que un rayo cayó sobre un árbol, ocasionando que se quemara y se partiera. Lo interesante de este suceso es que el árbol adquirió la forma de una cruz. Algunos lo consideraron como un milagro. Es por ello que los habitantes construyeron un altar donde puedan dejar flores, dar gracias y realizar algunas peticiones. Es un árbol que nació ahí, ahí se formó, la naturaleza lo formó, quizás con unas ramas extendidas, la misma naturaleza, un rayo cayó y aquel árbol pues terminó en forma de cruz. Ahora esa cruz, cada 3 de mayo, pues se le venera la parte de la comunidad, se reúne para dar gracias a Dios por ese signo que identifica a la colonia, a la parroquia. Debido a las condiciones del terreno, la cruz está yendo de lado, y es por ello que la han sujetado con algunas hogas. Después de apreciar esta manifestación, seguimos nuestro recorrido hasta llegar a la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén. Un templo que data del siglo XVI y que resguarda algunas reliquias de gran valor religioso. Padre, ¿qué tenemos dentro de esta cruz? Bueno, esta es la cruz de Jerusalén. Así se le ha nombrado por la astilla que hay del huerto de los olivos. Y una pequeña arena roja también de allá del huerto de los olivos, por eso es la cruz de Jerusalén. Vamos, esto llegó en unos pequeños relicarios que después ya se mandó a hacer una cruz, y por eso se le pone la cruz de Jerusalén. Esta pequeña cruz fue elaborada con madera del huerto de Getsemaní, lugar sagrado, que de acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús visitaba frecuentemente con sus discípulos, y se dice que fue en este jardín donde oró por última vez antes de ser traicionado. Este es un documento firmado en 1959 por el arzobispo Miguel Darío Miranda, que avala que realmente la cruz está hecha con madera de los olivos del huerto de Getsemaní. Se dice que esta reliquia fue bendecida por el Papa Pío XII, antes de ser traída a México. Otra manifestación divina se encuentra dentro de esta capilla, porque en un árbol se formó lo que se dice ser la imagen de la Virgen de Guadalupe. En las imágenes se aprecia la silueta de la Virgen plasmada en el tronco, el cual muchos consideran sagrado, debido al inexplicable suceso. La imagen mide tan solo 30 centímetros aproximadamente, pero la fe es tan grande, que esta imagen fue resguardada en una capilla, donde los feligreses pueden acudir a venerarla y apreciarla. Los árboles pues tienen una capa que los cubre, y en esa capa, bueno, pues decía un sacerdote, está la silueta, una silueta con un poco de imaginación, pues está ahí la imagen de la Virgen desvenerada, y bueno, pues gente que viene, le nace el venir a hacer su oración, y bueno, pues es un signo también, podemos decir, de la naturaleza, que pues sirve para elevar nuestra vida, nuestra oración. A pesar del tiempo transcurrido, esta imagen se sigue conservando, aunque poco a poco han ido desapareciendo algunos detalles. Estas son algunas manifestaciones divinas que han ocurrido en Santa Cruz, Satoyac. Para Extranormal, Ricardo Gómez. Se dice que las manifestaciones se dan cuando un lugar está viviendo una crisis o una mala racha, y es cuando estas imágenes empiezan a surgir. Yo regreso con ustedes al estudio. Ricardo, muchísimas gracias, y en este momento vamos a poner nuevamente en pantalla esta imagen de la Virgen, que se formó precisamente en este tronco, para que usted en casa, bueno, pues también nos dé su opinión, y los especialistas, ¿qué dicen? Es casi imperceptible, sin embargo, bueno, pues ha alimentado la fe de la gente. ¿Cómo? Y lo hemos comentado muchísimo aquí en Extranormal, la fe mueve montañas y hace milagros. Está en un lugar sagrado, está en un lugar donde la energía de la oración, la energía de la luz de toda la gente que va todos los días a darle gracias a Dios, bueno, pues es manifiesta. ¿Por qué no un árbol que proviene también y es creación de Dios nuestro Señor, puede representar algo tan grande como el fervor mexicano, pues que tiene muchísima fe en la Virgen, se puede presentar a través de un árbol, claro que sí, y sobre todo por esta energía, te repito que hay en este espacio, por esta luz que hay en este lugar. Hemos visto en el 2012 que todavía la gente necesita de muchísimas manifestaciones para tener fe, pero creo que no es tan importante ver o plasmar algo con tus ojos para que sepas que siempre, siempre esa energía está con nosotros. Constantino. Bueno, voy a diferir rotundamente con el comentario de mi amigo Octavio, porque podríamos caer en cierto fanatismo al hablar de la Virgen del árbol, la Virgen del pan, de las galletas, creo que nada tiene que ver esto con un fenómeno natural que se presentó en este caso, con las intenciones de las personas que sí efectivamente llegan a tener ese fervor por ver a un testimonio de la Madre Divina, que eso es indiscutible, se manifiesta en cada uno de los lugares donde nosotros lo estemos invocando, se presenta esa energía, pero no hay que perder de vista que esto no se asemeja, ni mucho menos a lo que pudiera ser la silueta de la Virgen de Guadalupe. Constantino, pero no crees tú que... Hay que ser un poquito más mesurados con estos comentarios. Pero no crees tú que es necesario que de pronto la gente tengamos fe en este tipo de situaciones, es decir, que cada vez las personas estamos tal vez un poquito más alejadas de, no precisamente de la religión, sino de la espiritualidad, o de lo que queramos creer, y de pronto cuando vemos este tipo de manifestaciones ciertas o no, te da una esperanza de que algo bueno existe. Es que cuando empezamos a agarrar este tipo de pretextos, podríamos caer en la idolatría, de estar buscando a través de este tipo de símbolos un elemento para poderte agarrar de él y salvarte de tu fe, cuando en realidad eso debe estar dentro de ti, porque es espiritual, es algo intangible. Sí, pero entonces tú no estás viendo esta imagen con los ojos espirituales, mi hermano, tú las estás viendo con los ojos físicos, y ahí sí yo difiero completamente contigo de tu opinión, respeto tu opinión, pero es un lugar sagrado, es un lugar donde la gente va, es un lugar donde se hace oración, es un lugar donde se invoca, y tú dijiste algo y te estás contradiciendo, dices, cuando lo invocas, viene, entonces en un lugar de invocación no puede ser, yo no estoy diciendo que esta imagen en ningún momento vaya a transgredir con lo que tú nos dices, lo único que te digo es que si eso produce fe, si eso le da paz a la gente, bendito sea Dios a través de un árbol, como tú has hablado mucho de los elementales, me extraña el comentario. Continuamos con mucho más de Extra Normal 2012, y en este momento se unen a nuestro panel de expertos, el señor Fernando J. Téñez, ¿cómo estás? Bienvenido. Silvia, ¿cómo estás? Y vamos a revisar un material muy interesante que nos trae nuestro compañero Mario. Exactamente, material acerca del fenómeno ovni Mario, y tenemos la primera imagen, que fue grabada hace unos cuantos días, el pasado 20 de mayo, durante un eclipse en Baja California, en Tecate. Ponga mucha atención en esta grabación, y escuche. ¿Ya ha visto esto? Sí. Está lleno. ¿Está lleno? Sí. Pero tarda mucho en enfocarlo. Sí, pues se tarda mucho en enfocarlo, porque está muy grande en los pasos. Es como cuando quieres ver una estrella. Pero ¿por qué se mirará así? ¿Cómo? Pues ahí está, como se ve. ¡Oh! Ahí está. ¿Qué, allá? No manches, es como un aparato. ¿Sí? Sí, lo enfocó bien. ¿Pero lo estás grabando? Sí, mira. Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¡Oh! ¡Oh! No, pero... No, pero... Bueno, es evidente la sorpresa de este televidente al ver, al grabar este objeto en el cielo de Baja California, en Tecate. La verdad es que al principio yo pensé que era un globo, después veía solamente una luz, pero efectivamente después cuando se enfoca esta imagen es impresionante lo que estamos viendo. Se ve muy bien, mira, el video se ve fantástico. Aquí hay dos cosas que como que ayuda y desayuda. El hecho que está en las plantas desafoca el objeto que está atrás, pero también afortunadamente estas plantas nos dan un punto de referencia del objeto que está atrás. El video se ve bastante bien, en el sentido de que no creo que sea un trucaje, la reacción de las personas son muy evidentes, muy espontáneas. Se ve la luz y el objeto arriba. Es donde se ve mejor ahí, exactamente en esa parte, en esos cuantos fotogramas, pero el video está muy bien logrado. Ahora, cuando hablamos de ovnis regularmente, bueno, pues pensamos en un platillo volador. Tenemos una imagen totalmente diferente, una forma distinta. Mira, hay cerca de, ¿qué te diré? 250 estilos de posibles ovnis. El más clásico es el que tú puedas notar de forma de escuadar condomo. Pero este está muy interesante y sobre todo en esa zona de lo que es Tecate, colindante con lo que es Baja California y Alta California, se ven objetos muy extraños. Pero esta parte se me antoja súper interesante de lo que puede ser, ok, la luz que está llamando la atención, que fue tomado de día. Esto es muy impresionante este video. Parece fuego incluso, ¿no? Sí, 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 pero está muy bien logrado. Nadie puede decir que eso es una estrella en la luz del día, obviamente. Se ve muy bien y es una excelente evidencia. Esta luz, a mí me parece, por la posición en la que se encuentra, como si fuera tal vez fuego, precisamente, viendo desde ahorita, como si fuera tal vez la propulsión que sustenta a esta nave en los aires. No sé si se trata de eso realmente, si sea fuego, pero eso es lo que a mí se me viene a la mente, según mi lógica. Sí, aunque realmente, pues, por la tecnología que se manifiesta en esto de los ovnis, pues no utiliza una propulsión. Me dice, recuerdo ahorita la película Battleship, que no creo que en esta parte se manden latitas así con cohetes, ¿no? Pero no, esto realmente habla sobre un tipo de emisión lumínica, que a lo mejor sí voy a compartir esa idea de lo que es la propulsión, pero lo que más me llama la atención y mi impresión es exactamente eso, lo que está arriba de la luz. Un fenómeno bastante interesante, pero también hay otro que se ha llevado a cabo en los últimos días, Mario, y tú tienes una investigación especial acerca de eso. Exactamente, Silvia. Tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Puebla, que ya de por sí se dice que cercano al volcán donde está Puebla, el volcán Popocatépetl, hay unas bases tal vez de ovnis. Hay muchos avistamientos, hay muchos videos, y pues bueno, precisamente por ese motivo me fui a Puebla para investigar y tratar de encontrar la guarida de los ovnis. Bien, veamos qué fue lo que sucedió. En días pasados me encontraba visitando...